Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto hay un reclamo donde vi Que el estar lejos de ti si me hace daño Hoy me desperté y solo fue yo por volver Me pregunto ya no sé por qué me extraño En el retenido tal día una lágrima escribió Que este amor se me hace inmenso con los años Me voy a lanzar porque yo era todo lo que soy Si tú me abrazas a ver si me pasa esta pena ¿Qué es lo que pasa? Y yo muero de ganas Porque todo lo que soy está en mi casa Hoy me desperté y algo me falta yo lo sé Un pedazo de mi cuerpo está contigo Son millones de razones Para nada que sin control Regresar a ti es lo que me tiene vivo Hoy me desperté con tantas ganas de volver A tocar en la piel de todos mis motivos Una tierra que es mi gloria Mi bandera y corazón Hoy el grito de mi voz está contigo Volver a casa Volveré a todo lo que soy Si tú me abrazas a ver si me pasa esta pena Si tú me abrazas a ver si me pasa esta pena Volveré a casa Volveré a casa Volveré a casa Y yo muero de ganas Porque todo lo que soy está en mi casa De verdad yo quiero agradecerles a todos Por este cariño inmenso Esa es la gaita del año definitivamente Y pienso A todos los brazos A todos los brazos Y eso se agradece ¿Dónde estamos de voto de San Benito? 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 Hoy me desperté con tantas calles que volvén Y en el tono de mi voz hay algo extraño ¿Dónde estamos de voto de San Benito? 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 Hoy me desperté con tantas calles que volvén Me pregunto y ya no sé por qué me fallo Desde el fin terminó tan bien Una lucha entre mí no se juega ¿Dónde estamos de voto de San Benito? ¿Dónde estamos de voto de San Benito? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Volver a casa! 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 ¡Volver a todo lo que soy! ¡Si tú me abrazas a ver si me pasa esta pena! ¡Volver a casa! ¡Volver a todo lo que soy! ¡Ay, yo muero de ganas! ¿Por qué? Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando cuentas por el cuarto año Un retrato donde vi ¡Ay, ya ven! Que el estar lejos de ti sí me hace daño Hoy me desperté y solo sueño fue volver Me pregunto y ya no sé por qué me extraño Hoy me desperté y no tarquea Una lágrima escribió Que este amor se me hace inmenso con los años ¡Volver a casa! ¡Volver a casa! ¡Volver a todo lo que soy! ¡Si tú me abrazas a ver si me pasa esta pena! ¡Volver a casa! 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 Lo que soy, esta es mi casa. Hoy me desperté y algo me falta, yo lo sé. Un pedazo de mi ser no está contigo. Son millones de vacones, la margen sin control. Regresar a ti es lo que me tiene vivo. Hoy me desperté con ansias, nunca se volve. A tocar la piel de todos mis motivos. Una tierra que es mi gloria, sin ampera y corazón. Hoy el grito de aquí voy, está contigo. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, a ver si me pasa esta pena. Volver a casa, volver a nuevo para bien. ¿Qué es lo que pasa y yo muero de ganas? Porque todo lo que soy está en mi casa. No, 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 no. No, 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 no. De verdad yo quiero agradecerles a todos por este cariño inmenso. Esa es la gaita del año definitivamente. Esa es la gaita del año definitivamente. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!